Calcetines tramados, calcetines de moda, happy socks, como usted los quiera llamar, pero póngase fashion. José Luis. Eso, totalmente, y aquí estamos con la cumpleañera del día de hoy. Felicitaciones, mi querida Denise. Ay, sí, gracias. Gracias, mis regalos. Ay, ya te los tengo acá. Ya, me los mandas. Por lo pronto tengo dos chuletas empanizadas con pan. Qué rico ya, y media. Muy bien, y media. Ahora sí, cuéntame, mi querida Denise, qué trajo. A ver, yo te tengo cosas increíbles. A ver. Mira, Rogue no solo trabaja en la parte de calzado, sino que también nos enfocamos en la parte del complemento. De tu outfit, bueno, así como tú estás elegantón, guapo, pulcro, tú un caballito, un muñequito de torta. Gracias. Veamos estas medas que tú tienes. Acá tengo. Mira estas medas monocromáticas con un diseño de gafas. Mantienes el estilo. Si te has podido equilibrar. Ah, por favor, todavía. Me gusta, ahí, ahí. Ahí está. Son un diseño monocromáticas con diseño de gafas. El atuendo que tienes es un atuendo muy elegante, así que no tienes tanto ruido visual, porque tienes un pañuelo rojo y una corbata combinada de rojo con azul. Ya tengo acá fuerte, entonces abajo está bajito, pero tengo la... Tienes el estilo. Esto está de moda ahora, ¿no? Sí, tiene ya 13 años en tendencia. Esto es lo que te ayuda a dar personalidad, bastante personalidad. Tenemos mucho temor de que hay, bueno, no uso... Romper esquemas. Romper esquemas. Así, hacer un cambio, tenemos temor porque queremos mantener lo clásico, lo monocromático, lo azul, lo café. Pero también podemos jugar con muchas combinaciones, ya sea acá, miren, ve, tenemos, por ejemplo, en la línea de... Si no decides qué ponerte, pues una opción de rompecabezas en color azul. ¿Esto cómo lo puedo usar? Por ejemplo, este rompecabezas, ¿tú te acuerdas de ese cubo? ¿Cómo se llamaba el cubo? Cubo Rubik, el cubo Rubik. Ese, este de acá, mira, tiene toda la... Mira todo este diseño de acá donde estamos, donde estamos aquí. Sí, ya, este diseño de cubo Rubik lo puedes usar con jeans o con un pantalón azul oscuro. Formalito, nada de bulla ni ruido visual. Así es, oscuro. Este, Isaacito, puede venir un ratito porque tiene una combinación, Isaac, rápido, antes que nos corte acá. Ahí está verdecito, miren. Vos te vas a meter, pues este es campeón para meterse por... Venga para acá, mira esa combinación que tiene Isaacito. Mira, acá tenemos a Isaac que está completamente combinado, negro, monocromático en la parte de arriba, con una corbata. Y mira, a ver, ¿puedo subir la pinta? Subela. Subela un poquito más, un poquito más. Como que un poquito chico, como que ha crecido, ingeniero. Lo que pasa es que no me gusta utilizar tan alto. De hecho, es un estilo diferente, es un corte bajo. Son papas fritas, ¿no? Es súper bien, son papas fritas. Por si acaso aquí están los... Los chusos, los chusos. Estos son los rock. Pero se puede combinar también el hecho de las medias con la corbata. Con la corbata o el pañuelo. No olviden siempre de que no tiene que haber tanto ruido visual en la parte de arriba para que abajo... Por ejemplo, él, unas medias tipo moradas le hubiese quedado espectacular. Unas moradas, unas azules, exacto. Unas rojas o azules. O sea, por ejemplo, con esto por ahí. Con esta acá. Estamos bien combinaditos entonces. Te iba a regalar esta acá. Para que te la ponga. ¡Oh! Que si ve yo cumpleañera dando regalos a todos. ¿Cómo que no? Aquí está mi cumpleaña. ¡Ay! No te abrazo porque después... Y mire, lo que tengo acá para ustedes. Estas son de Mickey, ¿puede ser? Este es un diseño de Mickey y este es un diseño que he hecho para ustedes. ¿Esto con qué lo puedo usar? Esta acá es súper deportiva. Si tú quieres una reunión un poco más fresca y sentirte como que más liberal y no tan elegantón, puedes utilizar esta alternativa que está acá, que es de Mickey Mouse. Ya. Que es solamente... No se ve en las orejitas, sino que es el diseño, la silueta de Mickey Mouse. Ahora también se puede utilizar con pataloneta también, ¿no? Con ball shirts, con pantalones cortos, con pantalones de lino, con pantalones chinos, con jeans, como ustedes se quieran sentir más cómodos. Porque realmente ahorita ya no hay una etiqueta de formabilidad. Ahora tú te sientes más... Entre más cómodo te sientas, más chévere te vas a ver y lo vas a proyectar. Claro. Oiga, yo tengo unas medias del Joker. ¿Te acuerdas? Sí, son bellísimas. Yo les he visto. Yo estoy sapeado por ahí las medias. ¡Bien! Estoy sapeado por ahí las medias. Y ahí es algo, ¿no? Y me gusta. Y no hay problema. No hay ningún problema. Ahora, no perder siempre la elegancia. También manejamos la línea tradicional. ¿Esto, por ejemplo, con qué va? Que son líneas en tonos que son un solo color. Claro, combina con todo. Esto ya es un estilo un poco más moderno, un poco más también tradicional. Ajá. Que te ayuda a verte mucho más elegante. Para los chicos que van a una boda, van a un evento sumamente formal. Una cervecita. Si te quieres ir ahí por ahí un fin de semana, hasta cuando ya nos termine el confinamiento, te puedes poner estas acá para una tarde con tu familia, la parrillada, la piscina. ¡Buenísimo! Y recordemos que es importante tener estos conceptos básicos. Para medias formales, necesitamos utilizar medias de material de seda. De seda. Que son mucho más finitas y dan más elegancia. Ahora, hay poliéster, hay nylon y hay algodón. Así que tienen una gama increíble para poder seleccionar. En Rogue lo pueden buscar, ¿no? Arroba Rogue. Lo pueden buscar en arroba Rogue, guión bajo S. No se dice Rogue, se dice Rogue. ¡Ah, sí! ¡Ella es la santa, ella es la cumpleañera! ¡Ah! ¡Ella es la cumpleañera! ¡Ella es la cumpleañera! Y no vamos a necesitar que nos tiene mucho más. ¡Adelante, Isaac! Aquí estamos con la Happy Socks y con la cumpleañera que quiere invitarnos a como cambiar ese estilo, ¿ah? Sí. A renovar. Necesitamos renovarnos y poner un poquito más de color, diseño, como que un poquito más de personalidad. No importa la edad. No importa la edad porque antes sí manejábamos un poquito más de como que la etiqueta, lo monocromático, pero ahora todos nos reinventamos. Éramos como más clásicos. Más clásicos y nuestro papá estaba atrás de la oreja. No, ponte así. Entonces ahora necesitamos tener un poquito más de vida al día a día en el lugar de trabajo, al salir, a hacer trámites, a hacer compras. Y nosotras las mujeres también. Usar las medias cómodas, felices, de colores nos da mucha más vida. Le da un toque de alegría y de color a la vida. Además, quiero dejar enganchado otro tema porque también me estabas contando que tú haces restauración de zapatos y carteras. Así es, te vas a morir. Unas cosas maravillosas que hemos trabajado en el servicio de restauración de tu calzado o todo lo que tenga que ver con cuero. Porque a veces se nos pela un poquito, se nos daña un taquito y ya desechamos ese calzado o esa cartera. Es un método de ahorro muy, muy bueno para ahora, justamente para esa crisis que estamos teniendo actualmente. Si tienes un zapatito de cuero, una cartera o una billetera o un cinturón que ya esté como que de casi el otro lado. No lo boten. No lo boten y acá lo resolvemos en un dos por tres. Dejamos enganchadísimo entonces ese tema. A lo mejor Isak se anima a hacer en los zapatos de un restaurador de calzado o de carteras. Muchísimas gracias. Que tengas un hermoso día, un cumpleaños, muchas bendiciones y mucha alegría. Ella nos ha traído alegría y nosotros le deseamos también mucha alegría de vuelta. Vámonos.